Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Javier? Bueno, ¿qué le parece este conflicto bipolar que sufre la izquierda española, que por un lado parece ser que añora los tiempos de la Unión Soviética, pero por el otro no lo suficiente como para renunciar al despacho oficial? Claro, yo creo que las distintas actitudes de los miembros de Unidas Podemos y del Partido Comunista responden también a los intereses personales de cada uno, porque por una parte algunos de ellos lo que no quieren es hacer unos movimientos que les impidan no solo el seguir ocupando sus despachos, sino el tener incluso opción a un gobierno posterior o a poder en los próximos meses o en los próximos años. Por otra parte, Javier, la estrategia del... vamos a ver, seamos claros. Tanto Podemos, por medio de su alma mater, Pablo Iglesias y de otras personas, como miembros del Partido Comunista, son personas absolutamente sometidas a los deseos imperialistas, tanto por una parte de la Rusia de Putin, en cuyos medios han trabajado, como en Rusia Today, como tú sabes, como también de los elementos chavistas, etc. Entonces, todo lo que digan en contra de eso no es más que absoluto maquillaje. Y luego, por otra parte, ten en cuenta que ellos no son completamente libres, es decir, que siguen una estrategia que es, por supuesto, no arremeter contra Ucrania, sino intentar su sometimiento por vía del elogio. Entonces, en ese esquema que también utiliza Putin, exactamente el mismo que utiliza, pues nosotros apoyamos mucho a Ucrania porque dejamos que vengan sus refugiados y porque promovemos la diplomacia, pero eso sí, no dejamos que se defiendan y pedimos que acabe la guerra, es decir, que se sometan y se rindan. Bueno, es una postura terrible, pero olvidamos a veces que, aunque ellos actúen como si no fuera así, los miembros de la izquierda española, es decir, de la ultraizquierda, es decir, del Partido Comunista, Podemos, etc., es que son miembros del gobierno, Javier. Es decir, quiero decir que sus posturas claramente contrarias a la soberanía de la propia Ucrania y favorables, en realidad, a las masacres y a la guerra de agresión que está cometiendo Rusia, esas posturas son interpretadas en el ámbito internacional como posturas del gobierno de España. Entonces, por eso España no es un socio fiable en el ámbito internacional. Sí, pero Don Asís, ¿no está desfasada esta izquierda española con esa nostalgia soviética cuando la caída del muro de Berlín ya dejó al aire todas las miserias del comunismo? Que la izquierda esté desfasada es una redundancia, Javier, con todos los respetos. Sí, lo que pasa es que, no sé si recuerdas, no lo quiero analizar en esos términos, pero no sé si recuerdas que el propio Pablo Iglesias consideró expresamente que la caída del muro de Berlín había sido la peor noticia que se podía producir en el siglo XX. Porque, por supuesto, es decir, si es verdad que la vida no es una lucha entre buenos y malos, quiero decir que nadie piensa que es que los americanos y los europeos antes del 89 eran todos buenos y los rusos son todos personajes que tienen rabo y cuernos. Nadie piensa eso, pero la democracia es superior a la dictadura y los regímenes de libertad individual, en un mayor o menor grado, son moralmente superiores, aparte de económicamente, son moralmente superiores a los regímenes que, como el soviético, como los del bloque soviético, están basados en la supremacía de la colectividad y del Estado sobre los derechos individuales e incluso la vida de los individuos. Entonces, ellos siguen en esa batalla, siguen en esa batalla con nuevos argumentos y con nuevos esquemas, las políticas de género que pretenden dividir entre hombres y mujeres y deshacer el concepto de familia, todo tipo de políticas que pretenden dividir a la sociedad entre hombres malos y mujeres buenas, entre ricos y pobres, entre nacionalistas españoles y los demás. Todo eso lo que está sustituyendo Javier es al viejo discurso, caduco discurso de la lucha de clases. Entonces, ellos siguen en eso, quiero decir, la disolución de las instituciones que sostienen al individuo en nuestras sociedades, la eliminación de las patrias, siempre que esas patrias, como la española, sean sinónimo de libertad, todo eso sigue siendo su objetivo. Lo que pasa es que ahora no gozan, digamos, de la cobertura de una Unión Soviética que financiaba y cubría a todos esos movimientos. Sí, están completamente desfasados, pero es que no son otra cosa. Es decir, la izquierda en general está desfasada, Javier. Es decir, la izquierda parte de unos planteamientos erróneos. Pero en concreto, los podemitas, yo es que quiero llamarlo así, o los comunistas o esta parte de la izquierda, es que date cuenta de que han podido disfrutar de ese sueño húmedo que es para ellos las llamadas revoluciones hispanoamericanas. Es decir, Pablo Iglesias, Monedero y el propio Santiago han estado en contacto, han disfrutado los privilegios de ser agentes de la guerrilla, de la narcoguerrilla, en el caso de Santiago. Han sido funcionarios al servicio del sátrapa asesino Chávez y de su sucesor Maduro. Ellos lo han vivido, o sea, ellos han vivido ese sueño húmedo. Y ese es su esquema mental. Que utilicen el feminismo, las pandemias, que utilicen cualquier cosa para lograr traer aquí o acercar a España a ese sueño húmedo, ya es solo una máscara que utilizan para hacer lo que siempre ha querido hacer la izquierda, que es tener poder absoluto y controlar la libertad de los ciudadanos. Pues de soñar con narcoguerrillas y revoluciones hay que reconocer que se han acostumbrado bastante rápido a eso del despacho en Moquetado, el coche oficial, las niñeras, los escoltas, la mansión en Galapagar y cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿tú qué crees? ¿Que los sátrapas en Venezuela o en Cuba o en la propia Rusia de Putin no gozan también de esos privilegios? ¿O que ellos mismos, es decir, cuando... Yo no sé si has visto, pero son enternecedores los vídeos de Monedero en esa cosa que él creó, bueno, esa cosucha que él creó en Venezuela, que es el Centro Internacional Miranda, hablando que parecía películas antiguas de Trotsky dando mítines, ¿no? Pues Monedero hacía esas cosas y luego, por supuesto, disfrutaba allí mismo de chofer, de hoteles de lujo, vete a saber si de otros servicios que prefiero no nombrar, todo a costa, por supuesto, del sufrido contribuyente sometido y esclavizado en Venezuela, en Cuba o en otros lugares. Pues ahí está, sí. Pues lo malo de esto de Nasís es lo que usted ha dicho hace un rato, que es que este partido comunista está en el gobierno. Un partido comunista, a pesar de que hasta el propio Parlamento Europeo ha condenado los crímenes, ¿no?, de esta ideología. Fíjate, claro, fíjate que cuando Zapatero, por medio, por cierto, del señor Morodo, de José Bono, etc., cuando Zapatero tuvo esas confabulaciones reales, esas complicidades reales con el régimen venezolano, yo recuerdo en el ámbito de una fundación de, en fin, que trata temas internacionales, que nos decían que ya se hablaba en Estados Unidos, y estoy hablando hace 15 años, ya se hablaba del eje Caracas-La Habana-Madrid, ¿no? Ya entonces se hablaba, bueno, ahora ya, con más razón, se habla de unos miembros del gobierno, de un gobierno que tiene complicidades e intereses en los regímenes más asesinos del planeta y cuya, bueno, y cuya fiscal general, y lo digo como un mero detalle, cuya fiscal general es nada más y nada menos que la pareja del abogado de los narcotraficantes. Es decir, es que, es decir, la situación no puede ser más bochornosa y el daño para la imagen y para la situación internacional de España no puede ser más grave. Pues es lo que hay y es lo que tenemos. Don Asistimermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer a ti y a toda vuestra audiencia. Hasta luego, un saludo. Bueno, pues presentamos ya a los contortulios que nos acompañan esta noche.